Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle Tengo que poner una torcha 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 La contra puerta es sumamente necesaria Igual esta es una piedra No me voy a alcanzar para hacer nada Horno Horno No me falta 500 Lo meti No Lo meti No Lo meti Lo meti Madera, fibra, compadre de lado bajo, no son las herramientas que quedaban, madre de dios, vamos a ver si estas cajitas, lo bueno es que estoy a casa con el supermercado y puedo encontrar cosas bonitas, yo puedo dar compadre de lado bajo, yo puedo dar compadre de lado bajo, esto me hace muy gracioso, vamos a ver acá creo que tengo, vamos a comer, vamos a comer, perfecto, que mas, que mas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay supermercado abandonado, vamos con la cuchera, vapor, vapor, es que es libre, quítame tu combustible, cajita, vamos a comer y si ho. Yeah, yo quiero que voy cuando está, break. , 第一o. Yo voy a comer, yo veo ahí popla, auto. Arriba del pie que no se ve como esta, es la forma de seguir arriba. Vamos a buscar... Quiero agradecer a toda la gente que usa el código JTG-007 en la tienda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, mira, ve! ¿Como tú le daba? Sí No, no tengo niños Escucho un animal escucho una animada escucho una animada escucho lo fácil antes que se ve de que se ve a ver a ver ok a ver ok 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 no me gustarían y que más vale bueno, bueno, no puedo hacer nada para hacer uno sin madera, puedo, porque no puedo ya tengo para hacer uno y el metal va a ser muy padre, va a ser muy rico a ver, empiezo de allá a hacer el portón y voy a hacerlo acá tengo la escaleta arriba encuentro la luz arriba encuentro la luz hola no tengo más a ver, vamos vamos esto, 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 esto vamos 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 lo ves no, 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 eso es lo que está bien vamos a la casa, una casa tranquila tranquila no te asustes Jota, no te asustes dentro de la casa tranquilo dentro de tu casa tranquilo mira, no, no, no no, 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 no ya ya ahora bueno, ya que no puedo usar nada pero ¿cómo hacer esto? tengo que poner una antorcha quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan su comentario gracias totales y y y y